Con entusiasmo y en un clima festivo, los ecuatorianos se preparan para quemar el 2013. En el Palacio de la Careta, su propietario, don Vicente Paredes, ya tiene una idea clara de los personajes preferidos por la gente. Presidente, señor Correa, seguido por el alcalde de Augusto Barrera, Pocho Cordero, Nebó. Mientras tanto, entre la ciudadanía, la opinión acerca de quién van a quemar este año está dividida. El Chucho Benítez. Al señor presidente, porque es el ídolo de nuestro pueblo. Alcalde de Quito. Álvaro Novoa. Encuestadoras de datos, al cumplir 39 años de actividad, encuestó a 2.128 personas en 15 ciudades para conocer los hechos y personajes 2013 y perspectivas para el 2014. Así en cuanto al personaje más destacado y por siete años consecutivos, el presidente Rafael Correa ocupa el primer lugar con el 32%, seguido por la selección ecuatoriana de fútbol con el 30%. Asimismo, cuando se consultó sobre a quién quemaría usted este año, el primer mandatario también es el favorito con el 13%. Jaime Nevod, alcalde de Guayaquil, le sigue con el 9%. A los corruptos, 8%. El alcalde de Quito, Augusto Barrera, 5%. Y la asamblea nacional con el 4%. Un dato a ser destacado es la manera positiva con la que ven los ecuatorianos el camino que sigue el país, como lo que esperan para el 2014. Ese 62% de los encuestados afirman que será un año mejor. El optimismo es superior al pesimismo. No hay una inconformidad. Agoniza el 2013 con un país que no solo se siente diferente, sino que expresa en esta tradición su alegría por iniciar un nuevo año que se presenta prometedor. César García, Ecuador TV, su televisión pública.